Rebuscando entre mis textos me encontré con algunos textos que poseo escritos por autores orientales contemporáneos. Regresando al tema de la convulsión que en este momento vive Medio Oriente, me gustaría enfrentar esta situación a través de la literatura que me ha tocado leer. No es siempre fácil adentrarse en estos textos porque muchas veces resultan dolorosos o emotivos. En el caso que voy a presentar en este momento tengo 5 autores orientales los cuales escriben sus textos desde la perspectiva de un niño, ya sea ellos como biografía o su personaje principal en el texto siendo un niño. Hay que subrayar en cada momento el dolor de las personas que en este momento, en esa parte del mundo sufren la tragedia de una guerra, de la convulsión y la destrucción de su país, de la cultura tal como la conocen ahora y de su estilo de vida tal y como ha sido hasta este momento. Tahar Ben Yaloum, el último amigo, escritor marroquí. Desde la perspectiva de dos amigos que crecen durante las convulsiones que se acuden a Marruecos en los años 60, el autor nos da una lección de historia y de emotividad y de transformación humana en este pequeño texto. Persepolis, de Mariel Setrapi. Escribiendo como una especie de memoria gráfica, esta autora iraní nos habla de las convulsiones y de la revolución que vino a suponer la destrucción de lo occidental en Irán y la implantación de un gobierno-estado musulmán. El cambio en este caso fue brutal, fue la desaparición de todo lo que ella sabía, conocía y experimentaba por un mundo completamente nuevo, más cerrado y rígido que el que ella jamás podía haber pensado que existía. El Árabe del Futuro, de Riyad Satouf. Esta novela gráfica se centra entre Libia y Siria, durante los años en la que la revolución de Gadafi se estableció con fuerza en el país, cuando los primeros avances y tropiezos se sucedieron y nos habla sobre la vida de este niño de ascendencia sirio-francesa, viviendo la más cruda experiencia en este país árabe. Solo en el mundo de Irán Matar. Nuevamente regresando a la Libia de Gadafi, aquí vemos la transformación, el momento pleno de la revolución que vino a implementar el gobierno contra occidental en este hermoso país. Desde la perspectiva de un niño, un libro bastante, bastante emotivo, nos habla sobre cómo el mundo cambió y sobre cómo la limpieza mental del país, de sus ciudadanos, comenzó a suceder. Bye Bye Babilonia, de Lamia Siade, escritora del Líbano. Este quizás sea el texto más representativo de la destrucción del occidental en un mundo árabe. Ella nos plantea, muy sencillo, este era el mundo antes y esto fue el mundo después de la revolución. Lo que podías encontrar, los placeres, los gustos, las aficiones, los oficios que podían existir en su país antes de la revolución y lo cerrado que se volvió posteriormente, las pocas opciones que existían para hombres, mujeres, niños y niñas y cómo esto vino a desencadenar un exilio de su parte. En todos los casos que estoy mencionando, todos los niños de estas novelas emigran, se exilian, salen fuera de sus países. Al parecer, las revoluciones destruyeron el concepto del libro como tal, la escritura biográfica o simplemente los textos que no convenían al estado desaparecieron. Todos estos niños viven posteriormente al escribir sus textos fuera del país. Queda muy claro que posterior a las revoluciones que sacuden el medio oriente desde los años sesentas, lo occidental desaparece y nuestro concepto de literatura como tal, de la misma manera, desaparece. En esta medida son valiosos esos textos, simples muestras de lo que era el mundo, lo que fue y lo que resultó ser posteriormente a las revoluciones que sacudieron esta parte del mundo. Habrá que ver qué sucede ahora, qué nuevos autores aparecen, quién es desenterrado, quién puede por fin publicar, pero también hay que ver a quién se le cierran las puertas, a quién se le ordena callar, a quién se le ordena guardar silencio. Una cosa es cierta, todos estos textos son valiosos, son interesantes, nos acercan a un mundo que rara vez conocemos, que rara vez podemos enfrentar y de alguna manera no son sino una muestra perfecta de cómo el mundo se transforma y afecta la vida de un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!